¡Pastel! ¡Pastelazames! Tienen tres segundos para responder, pero si responden mal, entonces van a recibir un pastelazo. Pero si responden bien, entonces sus contrincantes van a recibir el pastelazo. Al final, el que reciba menos pastelazos va a ser el triunfador. ¿Listos? ¡Listos! Bueno, pues viene la primera pregunta, Platanito. ¡Atención! ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? ¿Apretó? ¿Apretó? Arturo. Un mes del año. ¡No! ¡No! Todos los meses tienen 28 días. Todos los meses, sí. Y luego se siguen 29, 30, 31. ¡Ay, Arturo! Bueno, ahí va la pregunta. Atención. ¿En qué mano llevaba Charles Chaplin su bastón? ¿Y quién apretó? ¿Apretó Arturo nuevamente? En la izquierda. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya recibieron su pastelazo! Sugei y Fernanda, estamos empatados a un pastelazo. ¿Pregunta, Platanito? Termina en el refrán. ¡Más vale pájaro en mano! Y fue Sugei. ¡Que siento volando! ¡Correcto! ¡Arturo y Fernanda reciben el pastelazo! ¡El mío no sube! ¡Número dos! ¡Quítala ahí el palo porque no puedes estampar! ¡Anoneta Fernanda! ¡Ahí está! ¡Ya salió! ¡Me estoy divirtiendo mucho! Atención. ¿En qué estación las noches son más largas que los días? ¿En la estación del metro? ¡No, no, Arturo! ¡En invierno! ¡Correcto! Reciben pastelazos Sugei y Fernanda. ¡Las están bloqueando, muchachas! Hasta el momento, Sugei lleva dos pastelazos. Arturo, dos pastelazos. Y Fernanda, ¡tres pastelazos! ¡Vas perdiendo, Fer! ¿Qué pastelazos? La siguiente pregunta, Platanita. ¿Cuál es el resultado de sumar una hora y 40 minutos y una hora y 30 minutos? Y apretó Sugei. ¿Una? ¿Puedes repetir la pregunta? ¡Tres! ¡Perdió! ¡Nunca te lo llevo! Por lo tanto, recibió otro pastelazo. ¡Tres horas y diez minutos! ¡Tres pastelazos lleva Sugei! Entonces va ganando Arturo con dos pastelazos. ¡Atención, jugadores! Siguiente pregunta. ¿Cuántos integrantes tiene la banda MS? Y apretó Fernanda. ¡Ay, por... ¡15! ¡No! ¡Le faltó uno! ¡Ah, Fernanda! ¡No respondiste mal, Fernanda! ¿Cuántos eran, Villalfando? ¡17 integrantes! ¡Ah, 17, Villalfando! ¿De qué? ¿Pues cuántos son? Pues son 16. Ya se salió uno, ¿sí? ¡Vamos con la que sigue! ¿Cómo se llama la abeja macho? ¿Sugei? ¡Avejorro! ¡No! ¡Se llama Zángano! ¡Zángano! ¡Recibió el pastelazo! ¡Avejorro! ¡Otro más! ¡Vamos con la última! ¡Pongan atención que esto es muy fácil! ¿Cómo se llama el lápiz que dispara? ¿Quién aprieta? ¿Apretó Sugei? ¡No sé, pero...! ¡A ver, pero...! ¡A ver, pero...! Arturo, ¿te la sabes cuál es el lápiz que dispara? Eh... ¡No! ¡No! ¿Cuál es el lápiz que dispara? Eh... ¡Lápiz...! ¡Tona! ¡Sí! ¡No! ¡Medias! ¡Pero, señoras y señores, el ganador es Arturo Carmona con menos pastelazos! ¡Oh, oh, oh!